Les decía que En el año 2500 En el año 2001 Se sanciona la ley 25509 En donde Se crea La superficie El derecho real de superficie forestal Es decir Se había visto En un caso Particular Este derecho real Era para los casos Solo de plantación o forestación Para poner en En contexto Un poco como funciona La superficie Lo vemos como Como referencia La línea que En un inmueble La línea que divide Al subsuelo Del suelo ¿Sí? La superficie En su naturaleza jurídica Supone La existencia De dos propietarios Un propietario Es el titular Del subsuelo O sea Que inicialmente Es el propietario Del inmueble Pero que cuando Constituye la superficie Conserva La titularidad Sobre el subsuelo Y que transmite Y que transmite Las facultades De uso Goce Y disposición Jurídica Y material Sobre el suelo Y sobre el espacio Aéreo ¿Sí? La ley A Esta A Esto que nosotros decimos Espacio aéreo Lo denomina como vuelo ¿Sí? Es decir que cuando Ustedes vean en el código El uso del término vuelo Está siendo utilizado Como Sinónimo de espacio aéreo ¿Sí? Tengan en cuenta Esta Esta regla A partir de Esta Coexistencia Por decirlo de alguna manera De dos titulares Hay uno Que se alza Como propietario Del subsuelo Y hay otro En virtud del contrato Que celebra Con este propietario Se alza En Titular Del suelo Y del vuelo O del suelo Y del espacio aéreo ¿Sí? A partir de esto Tengo De alguna manera Desmembrada Esa propiedad ¿Sí? Porque Una fracción Del inmueble Permanece En la titularidad Del Nudo Propietario Y otra parte Del inmueble El suelo Y el espacio aéreo Se transmite A otro sujeto Al que vamos A denominar Superficiari ¿Sí? La ley Al que adquiere El derecho De uso De uso Goce Disposición Jurídica Y material Sobre el suelo Y sobre el vuelo Lo denomina Titular Superficial ¿Sí? Ahora Hay un espíritu En general Latente En la legislación Vinculada A los derechos Reales Que busca Que no exista Un desmembramiento Del dominio De manera Perdurable ¿Sí? Porque en general La interpretación Que se hace Desde el punto De vista Económico Es que Cuando una persona Adquiere Un derecho Desmembrado Es decir Cuando recibe Facultades De uso Goce O de uso Goce Y disposición Material Y jurídica Pero Por un tiempo Limitado Tiene una Podríamos decir Una tendencia A No ejercer Derechos O no Introducirle Una mejora Económica De Importancia Porque Conoce Que al finalizar Tu derecho Todo eso Que le haya Agregado Como valor A la cosa En verdad Termina beneficiando Al propietario De la Obligación De tener Que restituir La cosa Entonces En esta Inteligencia El legislador Cuando regula La desmembración Del dominio Como dicho En otros términos Los Los derechos Reales Desmembrados En general Busca Que tengan Una limitación Temporal Porque Asumen Como idea Que cuando Una Persona Tiene El ejercicio Del dominio En todas Sus extensiones Cuando Le va A Introducir Valor Agregado A la cosa ¿Se entiende Esto que estoy Diciendo? ¿O lo hice Muy Muy complejo Bueno Entonces En el caso Particular De la superficie Tenemos La particularidad De que No se produce La transmisión Completa Del inmueble Como podría Pasar En el usufructo En el usufructo Que todavía no lo vimos Por supuesto En el usufructo En general Lo que sucede Es que El usufructo En general Porque puede haber Excepciones A esta regla ¿No? Pero en general Lo que se produce Es que El nudo propietario Le transmite Al usufructuario El uso Gose Y disposición Jurídica Y material Sobre la cosa Pero O disposición Jurídica Porque el código Habla de disposición Jurídica No material Yo no estoy Tan de acuerdo Con esto Pero bueno Para no confundirlos Digamos que Le transmite La disposición Jurídica Ahora El usufructuario Recibe En general La totalidad De la cosa Y en algunos casos Por recibir Una parte Material Y tiene En cuanto A la duración De su usufructo Como regla Salvo que se haya Estipulado Un plazo Distinto Que su fructo Es vitalicio Es decir Dura La vida Del usufructuario Que una vez Fallecido Del usufructuario No es un derecho De transmisión Hereditaria Sino que Recupera Todas las facultades El nudo Propietario Entonces Si bien es cierto Que estoy Frente a una Desmembración Del dominio Podríamos decir La merma económica Que puede sufrir La propiedad No es tal Ahora en el caso De la superficie Podríamos decir Que El derecho Que Recibe El superficiario Tiene Vinculaciones Con el usufructo Pero a diferencia Del usufructo El superficiario No tiene El ejercicio Sobre la totalidad De la cosa Porque Su derecho Va a recaer Sobre el suelo Y sobre el espacio Aéreo Pero sin embargo A diferencia De lo que pasa Con el usufructo El superficiario Tiene facultades De disposición Material También Es decir Le puede introducir Todas las Modificaciones Que quiera A la cosa Vamos a ver Que la superficie Es un inmueble Entonces Acá tengo Una mayor Amplitud De facultades Que yo diría Que es Casi inherente A la superficie La Posibilidad Para el superficiario El que puede Introducir Estas Modificaciones Materiales Al inmueble Yo tengo De alguna manera Una contracara Que es Este derecho Real Tiene una Limitación Temporal Que de lo contrario Que no tuviese Una limitación Temporal Estarían Separados De manera Permanente Dos fracciones Separadas Dos fracciones Del inmueble El subsuelo Por un lado Y el suelo Y el espacio Aéreo Por el otro Yo quiero poner Esta idea Quiero que quede Fijada Se entiende Cómo estamos Cómo funciona Este derecho Real Si uno pudiese Mirar Desde un Costado La corteza Terrestre Advertiría Que el nudo Propietario Conserva El derecho De propiedad Sobre el subsuelo El superficiario Adquiere el derecho Sobre el suelo Y sobre el espacio Aéreo Esta idea Está clara Pero una pregunta Profe ¿Para qué le sirve Solamente tener El subsuelo El derecho Sobre el subsuelo Bueno A ver Es verdad Que Por lo menos Una primera reflexión Desde el sentido Común Nos diría Que en el subsuelo No hay mucho ¿No? Pero bueno Te voy a poner Te voy a poner Algunas hipótesis Imaginate que En muchos Lugares El subsuelo Es utilizado Como un espacio Por donde Se pasan Cañerías Entonces Eventualmente Podría ejecutar Otros derechos El propietario Como sería Constituir Una servidumbre De gasoducto O de acueducto Imaginate Si por ejemplo Estás En la zona Donde Se Ejecutó La obra Del Gasoducto Néstor Kirchner Este que se inauguró El año pasado Y vos tenés Una Estudite Una superficie ¿No? Pero sobre ese El sector pasa Al gasoducto Entonces te están Pidiendo Que cedas O que constituyas Una servidumbre Del gasoducto Sobre el subsuelo De tu lote Si no Si no te hubieses Reservado El subsuelo Que tendría La facultad De constituir Esa servidumbre Y llevarse Las regalías Por ceder Ese espacio Del terreno Sería el superficiario ¿Me seguís? Como un ejemplo Se me ocurre En otros En una zona Cercana Donde yo vivo Hace unos años Se había instalado Una Estación de servicio Para GNC Ahora Para llevar El GNC ¿Sabes lo que es? El gas natural licuado Para que Abastece A los vehículos Bueno Para poder llevar GNC Hasta esa estación De servicio Se Constituyeron Servidumbres Sobre calles Sobre calles Y sobre casas Porque en muchos lugares Porque el gas El gas lo traían Desde otro sector De Digamos Desde otra zona Entonces hubo que hacer Toda una perforación Por unas cuantas calles Y varios inmuebles Que Constituyeron Servidumbres Para permitir La Este Entramado De caños Hasta llegar A la estación De servicio Si no Por ejemplo Si en alguno De estos inmuebles Hubiese una superficie El subsuelo Le correspondería Al propietario Y es quien Tendría el derecho A hacer los acuerdos Con el dueño De la estación De servicio Para Constituir Esta servidumbre Yo hablo de servidumbre Podría ser De acueducto Podría ser Una servidumbre De gasoducto Podría ser También una servidumbre De acueducto O podría ser Otra especie De servidumbre O otro tipo De derecho Imaginate Si encuentra Un tesoro En el subsuelo Si Si no Si no Lo tuviese No hay que discutir A quien le pertenece A ese tesoro Lo tiene que compartir Eventualmente Con el Superficiario Bueno Tiene muchas riquezas El subsuelo Perfecto Gracias Profe Por favor El caso También Profe Puede ser Yo creo que hay algunos Que tienen Hay restaurante Que tienen también Este subsuelo Claro De depósito Claro Absolutamente De todas maneras Hay que tener en cuenta Un dato que no es menor Los derechos Del propietario Y del superficiario Se rigen por el acto Constitutivo Es decir En el acto Constitutivo También se pudo Haber previsto Que ciertos Metros Perpendiculares Del subsuelo Le pertenecen Al superficiario ¿Sí? Les cuento Por qué Por supuesto Que no está Está y no está Declamado De manera Expresa En la ley Pero en verdad Cuando se O sea Cuando la ley Regula El Derecho real De superficie Cuando se incorpora El derecho real De superficie Al nuevo código Se lo hace Teniendo en cuenta Esencialmente Lo que es la superficie Edilicia Sobre la palabra No vamos a explayar Un poquito más Se lo hace Teniendo en cuenta Dos Emprendimientos Por un lado Se regula La superficie Como derecho real Como un mecanismo Para fomentar El desarrollo De Centros Comerciales O shoppings Es decir Una persona Que No tiene Tiene un inmueble Digamos De una extensión Territorial Importante Y que no No le da Una utilidad Específica Podría Constituir Una superficie En favor De una Gran empresa Esta gran empresa Al recibir Esa superficie Podría destinar El inmueble A un desarrollo Inmobiliario Como podría ser Un centro comercial O un Shopping Entonces Ya sabemos Que estos lugares En general Suelen tener Estacionamiento Propio Y demás Que en general Están en el subsuelo También podría pasar Que en ese acto Constitutivo De la superficie Parte del subsuelo Se le cediese Al superficiario Por otro lado La otra finalidad Por la cual Se crea La superficie Como derecho real Es para fomentar La construcción De edificios En propio Horizontal Y promover La enajenación De viviendas Sabemos que La vivienda En nuestro país Es un Como les podría decir Una cuestión Compleja ¿No? Entonces O el acceso A la vivienda Es algo difícil Entonces Se sugiere La Utilización De la superficie Para Promover La enajenación De unidades funcionales Como primera vivienda A bajo costo Porque bueno Como Porque como se trata De un derecho Real temporal En el caso De la superficie Edilicia Solo Tiene un plazo De duración De 70 años Es decir No tiene como carácter La perpetuidad Como pasa en el dominio Quien va a adquirir O quien va a ofrecer Unidades funcionales En el mercado Pero con una limitación Temporal De 70 años Forzadamente Tiene que ofrecer Un precio más bajo Porque no le está Transmitiendo Un derecho perdurable ¿Sí? Y esto facilitaría Que el que compra Compre también La unidad funcional A un costo Más accesible Bueno Ahora Sabemos que los edificios En propio horizontal Muchas veces También utilizan El subsuelo Para bauleras Cocheras Etcétera ¿No? Puede suceder Que en el acto Constitutivo Se determine Que parte del subsuelo Le pertenece Al superficial Eso esencialmente Esencialmente depende De dos Circunstancias Primero Los acuerdos Que hayan hecho Las partes En el acto Constitutivo De la superficie Por otro lado Por otro lado La legislación Especial Regule Este derecho Porque Muchas veces Para poder Llevar a cabo La construcción De un shopping O de un edificio Entran en juego Normas Municipales Vinculadas A códigos De edificación ¿No? Porque en determinadas Zonas Si se considera Residencial No se permiten Edificios Más allá De determinada Altura O en determinados Lugares No se permiten La construcción De shoppings Es decir Que acá Se combinan Las normas Del código Civil y comercial El contrato Que celebraron Las partes Y además De las normas Municipales Que regulan Este tipo De construcción Ahora ¿Qué dice El código En materia De concepto De superficie? Esto lo van a encontrar Regulado En el artículo 21.14 ¿Sí? Dice Que la superficie Es un derecho Real Que se constituye Sobre un inmueble Ajeno Y que consiste En la facultad Para el superficiario De construir Cantar Forestar Sobre el inmueble ¿Sí? Ahora bien Si Más allá De que En la definición El código Dice La superficie Es un derecho Real Que se constituye Sobre un derecho Sobre un inmueble Ajeno Perdón ¿Qué coincidencia De que en la superficie Estamos frente Del análisis De la clasificación De los derechos Reales Estamos frente A un Derecho real Mixto Vino que Los derechos Reales Pueden ser Sobre cosa Propia O sobre cosa Ajena ¿Sí? Por ejemplo El dominio La propiedad Horizontal Los conjuntos Inmobiliarios Son derechos Reales Sobre cosa Propia El usufructo Es un derecho Real sobre cosa Ajena Porque yo Ejerzo Determinados derechos Pero Sobre una cosa Que le pertenece A otra En la superficie Se habla De que estoy Frente a un Derecho mixto Por un lado Le pertenece Al Titular Que transmite El uso GOSI Sobre Disposición Jurídica y material Sobre el suelo Y el espacio aéreo Pero que se reserva El subsuelo Decir que visto De ese punto de vista El superficiario Tiene un derecho Sobre cosa ajena Porque extinguido Su propio derecho Lo tiene que restituir Pero además Por otro lado El ejercicio De los derechos Que ejerce Son de tal entidad Y de tal importancia Que se asemejan A un dominio Por lo tanto Pareciera que está Ejerciendo sobre Una cosa propia En definitiva Se considera Que estamos Frente a un Derecho mixto Aguárdenme Un segundito Que Me está pidiendo La doctora Galeano Que le pase El link Para conectarse Bueno Ahora De la definición Surge Que el superficiario Puede ejecutar Tres tipos De facultades Son De edificar De construir De plantar Y de forestar Es decir Pueden darse Cualquiera De estos tres Supuestos El acto Constitutivo Es el que Tiene que Determinar Cuál es La finalidad De la superficie Puede también Darse Un supuesto Mixto Que sea Un derecho Real Para construir Y para plantar O que sea Únicamente Para construir O únicamente Para plantar Esto lo determina El acto Constitutivo ¿Se entiende esta idea? Sí, profe Bien El objeto De la superficie Es Únicamente Un inmueble Es decir No hay posibilidad De que el objeto Sea otra cosa Partiendo De la premisa De que estoy Frente a un derecho Real En donde El propietario Se reserva El subsuelo Y transmite El suelo Y el espacio aéreo Es evidente Que no puede ser Objeto De este derecho Real Otra cosa Que no sea Un inmueble Ahora bien En términos De los requisitos Para constituirse En titular Del derecho Real De superficie Rigen Las reglas Generales De los derechos Reales Adquiere Su derecho Real Con título Suficiente Y modo Suficiente Como es un inmueble Voy a estar Frente A un acto Jurídico Con la forma De la escritura Pública Y a su vez Necesito De la tradición Posesoria En cuanto A la inscripción Del título Suficiente En el registro De la propiedad Inmueble Tal como marca El artículo 1893 Tiene efecto Declarativo Es decir La superficie Nace Como un derecho Real Sin necesidad De la Inscripción Es decir Alcanza con el título Y el modo Suficiente Algo más Le quería decir Ah ¿Cuáles son Los modos De constitución De la superficie? Bueno Esencialmente Es el contrato Que puede ser Oneroso O gratuito Habitualmente Nadie va a Constituir una superficie Y lo va a hacer A título Gratuito Pero bueno Desde el punto De vista Jurídico Esto es posible Pues el código Establece Una limitación En cuanto A Las ¿Cómo les podría decir? En cuanto A la posibilidad De adquirir La superficie Por usucapión ¿Qué dice? A ver si puedo Bajar acá Dice que La superficie Se puede adquirir Por prescripción Breve Para Dañar Un título Representa Un vicio En la capacidad O en la legitimidad De los otorgantes Pero no permite Dijo Dañar Para dañar 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 Perdón Dañar No A la vez No permite No permite Que Se adquiera Por prescripción Larga Por 20 años Es decir Una persona Que posee El suelo Y el espacio aéreo De un inmueble Por más de 20 años No puede invocar El derecho real De superficie ¿Sí? ¿Hay algún Sustento Filosófico O económico O político Para que esto Este prohibido En la ley? No Es Solo una decisión Legislativa ¿Sí? De hecho La mayoría De los autores Alegan Que Esta norma Debería ser Modificada En el código Y que Debería habilitarse La posibilidad De adquirir Por Su capión Larga El derecho real De superficie ¿Sí? ¿Qué sucedería En los hechos? Entonces Si una persona Tiene La posesión Ostensible Y continua Del suelo Y el espacio aéreo De un inmueble Durante más de 20 años Y debería Acudir A invocar Otro derecho real Podría invocar Un usufructo Es decir Que se convirtió En titular Del usufructo Por De una parte Material De la cosa En este caso Sería sobre el suelo Y el Subtón Y el vuelo Creo que ese usufructo No se extendería Al subsuelo Porque Sobre el subsuelo Estuvo En posesión Siempre El propietario Demandado ¿Sí? ¿Cuáles son Los casos? Bueno Cuando la superficie Se constituye Para construir El plazo De la superficie Es de 70 años Cuando se constituye Para plantar O forestar Es de 50 ¿Sí? Es decir Que estoy frente A supuestos De Plazos Resolutorios ¿Sí? Ahora El código Establece Que El plazo Para El cómputo De los 20 Años Perdón De los 50 O de los 70 Años Se cuenta Desde la Adquisición Del derecho ¿Sí? Cuando se adquiere El derecho Real Cuando Confluyen En la misma Persona El título Suficiente Y el modo Suficiente Hemos visto Que puede Darse No es lo habitual Pero puede Darse Que Ambos Elementos Sucedan De manera Simultánea En cuyo caso A partir de ahí Se cuentan Los 50 O los 70 Años Puede suceder Que primero Obtenga El título Suficiente Y después El modo Suficiente Es decir Que en ese Caso Se contaría Desde que Recibí La tradición De la cosa Si primero Obtuve La posesión Y después El título Se cuenta A partir Del título Que es Cuando Cumplimentaron Ambos Elementos Siempre Tengamos En cuenta Además Que El artículo 1900 Del código Dice Que Se presume Que la posesión Se adquirió En la fecha De otorgamiento Del título O sea Que Tengo una presunción Y que si no Está discutido El sujeto Puede alegar Que recibió Como presunción Legal La posesión En la fecha Designada En la celebración Del título El código También aclara Que Si se estipula Un plazo Menor A los 70 O a los 50 Es posible La prórroga Hasta Completar El plazo De los 70 Años O de los 50 Años Según el caso Es una superficie Edilicia Yo inicialmente Por otro periodo Por otro periodo ¿No? Por ciertas situaciones Desde el punto de vista Legal Improcedente Está resuelto Yo no En principio No le encuentro Óbice Porque en definitiva Una vez que el propietario Recuperó La totalidad De la cosa No encuentro impedimentos Para que No pueda volver A pactarse Una nueva superficie Porque imaginemos Que yo Un ejemplo Cualquiera ¿No? Yo soy propietario Y constituí Una superficie En favor De Vanina ¿Sí? Se cumplió El plazo Entonces Yo readquiero El derecho En toda Su extensión Vanina me dice ¿Podemos Tratar Una nueva superficie Por otros 70 años? Está claro Desde el punto de vista Biológico No sería posible Pero digo Como es un derecho Transmisible Podrían continuar En el ejercicio Los herederos ¿Sí? Porque a diferencia De lo que pasa Con el usufructo Que es vitalicio En la superficie Hay transmisión hereditaria Entonces bueno Los herederos De Vanina O mis herederos Podrían Plantear este escenario Celebrar un nuevo Derecho real De superficie ¿Y cuál sería el argumento? No, no puedo Porque ya se cumplió Pero con ese argumento Entonces digo Bueno No le constituye La superficie A Vanina Pero sí A Luis Sería un absurdo ¿Sí? O sea que La interpretación Es que Una vez cumplido El plazo No habría objeción Para que las partes Vuelvan a constituir El derecho real De superficie Sobre la misma cosa ¿Quiénes están Legitimados Para Para la constitución? El código Dice O menciona Tres supuestos Al titular De dominio Por supuesto Al propietario Los titulares Del condominio ¿Sí? Ahora Cuando se constituye Cuando la constituyen Los condominios Se necesita La El consentimiento De todos los condominios ¿Sí? No es una decisión Que se pueda Adoptar por mayoría ¿Por qué? Porque implica Un acto De disposición Afecta Al suelo Y al espacio Aéreo ¿Sí? Y si Se decide Por mayoría En verdad Se está afectando El derecho De propiedad De los que No consintieron Lo cual Por supuesto Al tener Sustento Constitucional No sería Jurídicamente Posible Tampoco Por supuesto Se permite No De suyo Que no Es imposible Una superficie Sobre parte Indivisa Porque si estamos Hablando De dos partes Materiales De dos partes De dos partes De dos partes De dos partes